Mi nombre es Martín Guido, soy responsable del área de higiene urbana. Nos dedicamos a hacer inspección y control de todo lo que sea la gente, ¿no? Que arroja ramas en la vía pública, el tema de los escombros de obra, el tema de la basura. El último mes tenemos agarradas 472 notificaciones, que es el paso anterior al acta, las cuales 109 han terminado en infracción. Tenemos una línea para denuncias, es el 02255 1560 4610. Constantemente estamos en la calle, trabajando, asesorando, informando, concientizando esa idea. Vivimos en Villa Gesell, tenemos que aprovechar una ciudad tan hermosa, mantenerla lo más limpia y pulcra posible, porque también es parte de la imagen nuestra que nuestra ciudad tiene que dar al vecino y al turista. Gracias. 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 Gracias.